Hola, en este vídeo me quería, creo que ya he hablado alguna vez de esto, el precio de la electricidad. Sigue subiendo y subiendo y subiendo, marcando récords históricos, ¿no? Y pues ese alto precio de la electricidad junto también al precio de la gasolina, el diésel, que han subido también mucho, pues hace que el IPC, el precio, pues los precios, digamos, el índice de precio al consumidor, el nivel de precios general, pues esté subiendo un montón. Claro, ¿qué pasa aquí? Obviamente ha habido una época en los confinamientos tal que al haber menos industria, pues había menos necesidad de electricidad y pues la producción bajó, etc. Y ahora que hay un incremento de la demanda, pues la oferta de luz es baja, el precio entonces se convierte en algo escaso, entonces el precio sube mucho. Eso vale, pero claro, también tenemos el efecto de las políticas en materia energética en España, que es el principal, pues haber dejado la energía nuclear. Aquí han empezado a cerrar centrales nucleares sin construir nuevas y, claro, que obtienes menos electricidad y más cara. Tienes que, para compensar la electricidad que producían esas centrales, pues tienen que usar ahora energías mucho más caras, como por ejemplo quemar gas, que eso es curioso. Han cerrado centrales nucleares que no contaminan nada para quemar más gas, que eso sí que contamina. Aquí lo del ecologismo no lo tienen muy claro. Pero bueno, pues eso quería comentar, que van a seguir subiendo los precios. Y Sánchez dijo, no, no, al final de año los precios van a ser igual que el año pasado. Ya, las narices van a ser más caras, 20 veces más caras. Gracias. 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 Gracias.